No puedo olvidar su belleza era fatal Una noche no se que paso, te empastaste hasta el final Nunca descueltaste, mi ronda marina Nunca descueltaste, mi ronda marina No puedo olvidar su belleza era fatal Una noche no se que paso, nunca mas volviste a ver el sol Nunca despertaste, mi ronda marina Nunca despertaste, mi ronda marina No puedo olvidar si fueron las pastas o el FBI Nunca despertaste, mi ronda marina Nunca despertaste, mi ronda marina Mi ronda marina Mi ronda marina Nunca despertaste, mi ronda marina